Prepárense para un evento inolvidable. No es solamente un concierto. Es Paul McCartney. Paul McCartney. Out there. Única fecha. Este 28 de abril en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. Compra con Diners Club. Entradas a la venta en Ticket Show. Invita a Municipio de Quito. Paul McCartney. Por primera vez en Ecuador. Hey, everybody out there.